Hola, ¿qué tal mi gente? Aquí vengo a presentarles. Estoy feliz de ver mi planta de café por primera vez echar flores. Ahí están, flores blancas como estrellas. Lo que me causa es que al ser tan pequeña, no sabía que echaría flores tan rápido. Miren su tamaño. No es tan grande. Esa planta tiene más o menos como un año que la sembré. Y ahora estoy feliz de verla florecer por primera vez. Miren qué bonita. Qué flores tan lindas. Miren esta planta. Parecen estrellas. Y de hecho hay una planta que se llama estrellas japónicas. Estrellas japónicas me parece y las flores son así mismo. Se parecen mucho. Wow. Ya prontamente, algún día, cosecharé café. Qué lindo, qué lindo. Gracias por estar en mi canal. Dale like al video, comparte. Cuéntanos de tu experiencia si tiene plantas de café. Qué tal, qué tal. ¿Cómo la ven? Qué linda está. Wow. Pronto cosecharé café. Adiós, mis amigos. Gracias por estar aquí. Adiós, mis amigos. Adiós, mis amigos. Adiós, mis amigos. Gracias.